PYRAMID Chico, levele un momento Y vuelvo, eh, no por nada No por nada, que se ha quedado en rojo No por nada, bueno chicos Ya he vuelto Bueno, lo he subido a nivel 28, a todos Bueno, normal, nivel 33, porque al puto amo Pero bueno, venga, vamos a continuar La mierda esta, venga Ruta 309, ruta 308 Me da igual, venga va Vamos por aquí Los he levelado 3 niveles más Como ahora me salga un pokémon nivel 30 Me voy a cagar en su puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Te daré este mt para que pueda ser una base secreta ¡Oh! ¡Cállate! Base secreta, base secreta, base secreta Base secreta, base secreta Eso es de Pokémon Rubio Mega Pokémon Rubio normal ¿Qué guay? ¿En serio se puede hacer base secreta en este juego? Chapo el hat ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Por qué se ha ido andando Por allá y se ha ido mal? Pero, pero chicos Lo habéis visto, joder Lo habéis visto Chapo el hat Bueno, mis cositas aparte Bueno, venga Me cago en la puta Oh, un cacnea Este es nuevo ¿Y por qué esto es nivel 19 y lo de atrás nivel 25? Pues no sé O sea ¿A qué le he peleado para nada? Venga, va Ahora sale un pokémon nuevo, ¿no? Pues venga Joder, ¿qué? ¡Oh! No, no, para eso ya tenga Dragonair No quiero un Flygon ahora Venga, va No sé por qué Vale, estoy muy emocionado Llevo tiempo sin grabar Pokémon Mystical Parece que estos pokémons son muy buenos Quiero verlos De cerca en batalla Pero va a hacer los champs ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Milotic Es el pokémon más bonito A mi parecer Tío, es la puta polla Pero va a morir Bueno, es tipo dragón, ¿no? Pues anda, truene Que le folle Y es así que lo encontré a mí Menudo es super normal Y yo uso Azure Porque soy mal atro Más super normal O sea que Yo también No creo que nos maten a los otros, ¿no? No creo que no Lo ve No nos ha matado Venga Bueno, como veis Ahora tengo 14 Y antes tenía 18 Super Potions Vale Venga Venga Y se cura El hijo de perra Se cura Siempre guay No, el Milotic Pues toma Toma, bitch Se cura también Vale, no ¡Aaah! Y nos lo mata Vale, nos lo mata Este cabrón Que quita más Chopin O sea, el grito más Que el universo Pero yo no da igual Venga, pues Psíquico Que lo aprendió Mientras le verdeaba ¡Madre mía! ¡Cuánto nos ha quitado! Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal Vale, la entrenadora Guay saca un Númel Vale, eh Númel No, no, no No me recibo fuego, ¿no? Sí, recibo fuego Blanco Que el blanco también Es un poco normal, ¿eh? Un poco normal ¡Madre mía! ¿Cuánto nos ha quitado Este hijo de perra? Ataba por culo Eh, sí Quiero cambiar a El señor Tomás Venga, el señor Tomás Ataque, ahora Ataba por culo Ya está, ya está No Joder Ya está Eso es por matarme Un Pokémon, bitch Vale, venga No, no, no No luchemos Antes vamos a cobrar Nuestros Pokés Venga, va Poción Vale, joder Está muerto Blanco ¿Cómo vas a hacer poción? Venga, va Esto Y ya está Venga No, vamos a ver ¿Qué hay ahora aquí? Vale, este es el camino principal Ni puta idea Vamos a ir por aquí A ver qué pasa Oh, pues sí Era el camino principal Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Veo que está siguiendo Veo que me está siguiendo Bueno No me sorprende Es normal que me sigan al líder En fin No, no, es normal que sigan al líder Hola, Ash ¿Eh? Puto Me cago en el maldito Gary En fin Ya, es que está Aquí necesito entrenar Vale, venga Necesito entrenar Este, este tío le odio O sea Por favor Están down for water Que me acabas de hacer Es que Lo mato Joder Número 26 Vale Número 26 Número 28 Porque soy el puto amo Mira cuando lo quito Ojo Mira Vale Nos ha quitado Nos ha quitado Vale ¿Qué Pokémon ha dicho? Nada, da igual Yo quiero subir WTF Un Gavive Un Gavite Joder Cómo se pronuncia En serio En serio No tengo tipo No, no Porque no hay Número En ese juego Vale 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 Dime que le confundes Joder Joder Lo estáis viendo Madre mía No, jodido No, no le confundes Pero el transporte Vale No, no, he muerto He muerto He muerto He muerto He muerto Amítelo ya Venga Chopper Golpe cabeza El cabeza Vamos No tengo golpe Es que Chopper es el puto amo Un buen youtuber Un buen Pokémon Vale Springplug Se lo tiene y se lea este cabrón O sea, en serio Venga, golpe de cabeza Por culo Vale Carra metal Defensa de hierro Por si no es esto Estoy flipando Hoy estoy flipando Que he tenido que levelear A mi maldito equipo Para nada O sea Tío, pues Venga, toma Yo que sea Toma por culo Tornado Joder Joder Chicos Lo estáis viendo A ver, venga Ataqueala Joder En serio Un Lucio Pues no sé Lucio Voy a seguir con esta A ver si le quitamos algo No sé Pero madre mía Madre mía Aullido Aullido Madre mía Aullido Madre mía Pero no lo mata también Gary Gary Tranquilo Era broma, tío No me caes mal Eres grande Vale Saco a esto porque está mal de vida Y así le hago algo de daño Ya sé que es tipo agua Vale, chicos Un blanco de tipo agua Dislike Hostia Me lo ha quitado el ácido Madre mía Es que el normal Es muy subnormal Pero es que el puto amo el normal O sea Madre mía Volviste a ganar Joder, tío Bueno, hoy no es mi día No, hoy no es mi día Joder En fin Recuerda que debes ganar al gimnasio E ir a Isla Roku Fíjate en el mapa sin las dudas Vale, adiós Madre mía Que tengo que ir al centro de Pokémon Pero Pero Me lo está diciendo en serio Vale, chicos He vuelto Venga, vamos a luchar Y espero que no nos curta el maldito lomo Este chaval Parece tener Pokémon muy energéticos No Yo estoy energético Y es que estoy más emocionado Es que tenía ganas de grabar Lleva batalla tanto tiempo Que sin grabar Es que madre mía Vale Un hundum O sea Este Este Pokémon está mal Es el demonio O sea Joder, tío Está mal, tío Además Hay que ser racista Con los Doberman Para llamarle demonio Tío, pobrecito Tío Es que es un Doberman Un asco Es un maldito Es una maldita raza del perro Que no lo sabe Obviamente No soy sex normal Así que bueno Vale, nos saca Venga, acá es TRF Madre mía No Blasco 2015 No quiero que no se haga mucho daño Y me lo matas Espera A ver A ver ¿Por qué no sacas a mi chak? ¿Por qué no sacas a mi chak? Vale, venga Chispa Madre mía Si es todo un muerto Lo habríamos matado Que se tan de joder Vale, el juego se está complicando No he visto que Pokémon Me iban a sacar Pero bueno Yo me quedo Vale, venga De puta madre Me falta uno tipo fuego No sé por qué Venga, va Chismordisco Lo quitamos mordisco Y no los venenas A ver, chispa Vale, vale Vale, de puta madre Empezamos el día de puta Madre ¿Me estáis viendo esto, no? Sí, sí Estáis viendo Venga, chopper Joder Among Gameplay Ya que estás aquí Me cago en la puta Pero ¿por qué me quitan tanto? Si soy el nivel 25, tío Golpe cada vez Oh, lo voy muy efectivo Un chopper fighter A ver A ver ¿Tú has retrasado? Yo sé que estevo planta Lo estoy viendo que estevo planta No me lo digáis en los comentarios Sé que estevo planta Pero ¿cómo es este? Nivel 33, pues el puto Vamos Venga Y lo subo a nivel 34 Madre mía Toma y evoluciona Es que madre mía El Pokémon que no quiero que evolucione Me evoluciona ahí Con dos cofones Con dos bowling Coño Madre mía Bueno, venga Tenemos un Pokémon hiper chetado Pero los demás son pura mierda Por el nivel O al menos es que quiero pensar A lo mejor soy un maldito manco Feliz Esto es normal Evolucionar subnormal Vale Vale, vale No habla en inglés Vale Tú no luchas No Lucha Blasco Relájate Relájate Respira hondo Venga No pasa nada Venga Solo tiene un Pokémon Y el 27 No vale Venga Soy muerto Vale Desquite Cuidado con desquite Blasco Cuidado con desquite Blasco Vale Vale Pues no me da la gana De levelear Vale Eh Ataqueada Ya está No pasa nada Nada No pasa nada No 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 voy a hacer otro corte No voy a hacer otro maldito corte Tío Me quedo con estar abierto Más por culo Vale Tú luchas No tenemos Pokémon Vale 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 Pues vamos por aquí Vale A ver si nos sacan Vale Un para Un para Vale Vamos a atacarle Para conseguir experiencia Ya que estamos En ataqueada Vale Vamos a subir nivel No Pero falta poquísimo Oh Venga Es que vamos a luchar Una última vez Con el plan Contra este Cacnia Para intentar subir de nivel Vale Nivel 29 Vale Es que es el único Pokémon Que nos queda ahora Y no quiero ir al centro Pokémon Vale Vale Polvo estrella Esto se vendemos a muy bien Perse en la hacienda Es como La droga de Pokémon Vale Hay entrenador Blasco Pero sabe leer un cartel Atención En el Minesierto La Ruta 309 Hay arenas movilizas No deben ser pisadas Ni por un humano Ni por Pokémon Así que tengamos Cuidado ¿Qué pasa si me pongo por encima? No, no No me deja Vale Ahí está Pero algo me dice Que tengo que ir por aquí Mi instinto Vale Nivel 26 Ataque ala Eeeh Pero molino Ataque ala Ataque ala No lo van Pero nos van a matar No lo van a matar No lo van a matar Dos PS Vale Vale Ataque ala No mueras Vale Vale Perfecto Perfecto Ataque ala No 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 Vale bien Ha usado risa de defensa Vale Vale Bien 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 No pasa nada No nos lo han matado Es que hoy estoy muy sustentible Con que se me mueran los Pokémon No sé por qué He querido un capítulo perfecto Pero no Me dan esto Joder Venga Vamos a Venga Tomás No no Vamos a darle las posiciones Que solo tenemos en Pokémon Y el otro no le quiero usar Joder Porque está mucho nivel Vale Mucho nivel Vale Ya se me extraña a mi Que no tocará en Pokémon Vale Eeeh Ataque ala Ataque ala Ah por culo Venga Vamos por aquí Otra enteradora No sé dónde voy Pero en algún lado hay Vale Ataque ala Madre mía de un golpe Normal Es que estuvo por la ante Claro No no quiero que a mi le pongamos Es normal Eso me ha sido Guay Para ponerlo Vale Estamos muertos A menos que tenga Un ataque que no sea ese Que nos está jodiendo Bastante Nivel 30 Madre mía Tomás Tomás ha sido el que más He tenido que le pelear Tiene un grupo Que ahora sea el mejor Del equipo Venga va Objeto Superpoción Que no lo quiero usar Con Dragon Joder Que siempre lo dice Querer Tomás Chicos Después de esto Vendrá otro vídeo De Pokémon Mystical O O Pokémon O Duelo Pero Pero Da igual O sea El caso que dentro de dos vídeos Haré seguramente un directo Y si no En el fin de semana Madre mía Me viene a ver Es que soy famoso Joder Soy youtuber Es normal Es normal Es normal Vale Estás en televisión Pelemos Tele Con C Y con No pasa nada Ya sabemos que los de este hack Madre mía Que Pokémon más bueno tienen Tienen un maldito Haunter En serio Bueno da igual Vale chicos Vamos a hacerlo bien Vale Ataqueala What the fuck Buf A ver Hidropulso No 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 Que cosa ha ido Eh Joder What the fuck Se me buquea El combate Vale Nivel 25 Nivel 25 Y nos lo mata Vale Perfecto Perfecto Puta madre Voy a tener que ir al centro ¿Vale? Vale 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 Perfecto Vale Vale No estamos jugando la vida No estamos jugando la vida ¿Por qué uso ácido? Ni yo lo sé Vale Venga esto Y lo otro Muerto Joder Lo he hecho ahí con rabia y todo Lo he hecho Madre mía Vale MT-37 Vale Vamos a ver que MT es Vale Busca objetos Pállamelo ¿Tanque secreto? ¿Tanque secreto? El golpe depende del campo Vale Vale Bueno chicos Un corte y voy a hacer del Pokémon Porque obviamente no vamos a ir solo con el normal Por Dios Ya está demasiado nivel Vale chicos Como podéis comprobar He curado a todo mi equipo Y bueno vamos a continuar la historia Vale Venga Este nos dice algo Estoy aquí viajando por un rato por la zona este de la región Soy de Isla Vuelvo En realidad Vale Isla Vuelvo Que no Vale Bien Ciudad Florín Vale Ciudad Florín En medio de la montaña crecemos Vale Miren 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 Siempre está Te da bicicleta gratis Porque vale Bien 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 Bicicleta Bicicleta Vale No hemos hecho lo de La La mierda Hasta la base secreta Y nos dio un objeto ¿No? A ver Superball Pues pues Busca objetos Tubos Usar Ah no Un tubo para No sé que nos dieron de la base secreta No me acuerdo absolutamente nada Y aquí hay un centro de Pokémon Y ¿Sabes qué he hecho? Irme al centro de Pokémon de la anterior ciudad Qué grande Blanco Qué grande Bueno venga Aquí está el gimnasio El gimnasio de Tierra Florín Líder Franco ¡Franco! Tu tío No me jodas Tío no me jodas Han vuelto de la tumba Y ahora han entrado Pokémon Que tiene huevos El poder de la hoja Tío ese chiste Ese humor negro ha sido muy malo La verdad Esa ciudad solo tiene un camino para Que vienen de Pueblo Miel El sur Hasta el sur está Isla Rocua Donde tenemos que ir Que es muy famosa Vale aquí está el gimnasio Vamos a ver si en las casas hay Alguien que nos interrame Pokémon Aunque obviamente vamos a A hacer la bici antes Estoy aprendiendo a armar las bicicletas como Riddel Bueno venga que me de mi bici Vale no me da la bici ¿Será este? Mi nombre está Tierra Soy Riddel Tú eres blanco ¿no? Bueno Dices que quieres una bicicleta a mi tienda ¿no? Madre mía me conoces Es Sub Tío ya está Es Sub Vale venga Tenemos la bici Vamos a coger el objeto Hay un tío del Tien Rocket Y atrás hemos visto el Tien Rocket Así que cuidado Vale Tengo un lío con lo del Tien Rocket Telefipo Nash Madre mía Está en todas partes Vale Por ahí no podemos ir Vamos a entrar en las casas Que sí Que hay algo interesante Bueno no Vamos a comprar algo Joder no me ha decidido a dónde ir Vale venga Quiero comprar Super pociones A tope Mmm Muy bien Vamos a ver 15 Con esta ya tenemos Infinitas Madre mía Vale Vamos a ir a Oh No Hasta aquí no quiero ir Venga va Así que hay algo interesante Vale Parece que tienen las fuerzas Sí sí La tierra La fuerza Star Wars No Voy a subir Star Wars Battlefront Spoiler Entonces toma Vale MO06 Golpe roca Vale Esa golpe roca La cual Bueno ya veré Con quién la uso Vale Un policía Ojo Seguro que no hablara Team Rocket Seguro que no tienen ni idea de por qué estoy aquí parado como un tonto Las razones del equipo Rocket Viajo en la zona oeste Hasta aquí, solamente por un par de fósiles Solo es una desgracia para la sociedad Ya hay mucho problema Con el equipo Nazca O sea, que esta región tiene dos equipos No lo sabíamos, Blanco En fin, o sea que están jodidas La región está muy jodida En fin, esta zona es la de Cosmo, el profesor Vale, profesor Cosmo, eso me suena de algún ¿No era el que investigaba fósiles? Me suena mucho Creo que era de un juego de Pokémon, la mejor de cuál, la verdad Vale, golpe roca Vale, eso Golpe roca, nada Mejor lo utilizamos ahora Porque estoy viendo que después se me olvida Lo siguiente, chicos Objeto Vale, a ver Esto Vale ¿Dónde está el golpe roca? Aquí está Usar Vale Dime que se la podemos enseñar algo Notable Vale, bien, la puedo aprender el choque Sí, quiero que olvide Bofetado, Lulondo Defensa de hierro Caramel, Tago, Prencabezas Mmm Eh Bofetado, Lulondo, la verdad Bofetado, Lulondo Vale, bien Bueno, roca Esta roca no se puede romper Vale Vale, entonces Tenemos que vencer al líder De puta madre Venga Vale, a ver ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto estamos? Vale ¿Minuto? Vale, vale, vale Al menos A completar el gimnasio no nos da tiempo Pero un poquito así Oh, está lleno de flores Dios, que Que chopez no es todo Joder ¿Qué? Vale, no Vámonos ya Está llenísimo de flores Estás en un laberinto de arbustos Vale, no me había dado cuenta Aquí llega el señor listo Vale Dragonite Usa Vale Una trueno Lo paralizamos Vale Sonífero No duerme Pero despertamos Vale Impact trueno Vale, le quitamos muy poco Sí, claro, le voy a quitar más Vale, le quita más Pero que quito Vale, no Le ha quitado bastante Vale, un crítico Vale, que tal suerte tenemos Ciclón Otro ciclón Y ya está Toma por culo No Vale, el siguiente Madre mía El siguiente combate seguramente Subamos a nivel 29 Pero madre mía Vamos guay Obviamente vamos a paralizarle Porque nos quita mucho daño Paralízale Aunque mueras ahora Pero paralízale Más rayo y hielo Vale, obviamente va a morir Es tipo dragón No sabía Tuve que haber cambiado Porque se me había olvidado Que era tipo hielo Qué grande eres, blanco Vale, tipo hielo Vale, chupel Yo creo que haría bastante aquí Con un golpe de cabeza ¿Golpe de roca? Vale No De un golpe Vale El juego se está batiendo Más a mi serio La verdad Vale, tomas Vale, ataque ala Vale, o sea Ataque ala Viento y hielo Vale, nos lo envenena No nos lo envenena Nos lo congela No, pero nos hace mucho daño Son nivel 25 Son nivel 25 Y madre mía Vale Ataque ala No la matan Vale, no la matan Madre Eh, Carlos No me quedas tú A ver Psíquico Vale, debe de quitarle bastante ¿No? Vale, psíquico Hombre Vale, joder Madre mía Nivel 29 No me jodas Que voy a tener que lear También fuera de cámara Vale Bueno, vamos a usar las pociones Vale, vale, vale Super poche Aquí está Vale, aquí Y vale, vale Tenemos a Carlos Que es nivel Na, na, na Carlos ¿Qué nivel eres? Vale, el 29 Vale A ver si no se va Nivel 30 Ya que estamos De evolución a Carlos Voy a joder Vale, vale, vale Es tipo planta Y nosotros tipo planta Vale Confusión A ver si da la casualidad Que... Vale, no Venga, psíquico Ataque ala Vale Psíquico Rayo No lo mata Vale Vale La comienza Mucha Porque en normal Se le muere de ventaja Mucha ventaja La verdad Vale Deberíamos dar mordisco Tiene que dar un bastante poco Chispa Muy poco Pero lo paralizamos Vale Chispa Chispa Vale Chispa Chispa Vamos a morir Chispa 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 Tu sobrevives Toma Toma Que grande Joder Micha Que grande Joder Madre mía Como hemos salido de esta Uff Joder Están muy mal nivel Joder Vale Voy a ver En que minuto estamos Joder Ya tenemos que dejar el video Bueno chicos Espero que les haya gustado Este capitulo de Pokémon Mystical Version Si queréis Lo subo a nivel 30 A todos mis Pokémon A ver si así Tenemos un poco más de ventaja Yo creo que a nivel 30 Estaremos a buen nivel Porque madre mía Nos gusta en el lomo Joder Bueno venga Nos vemos en el siguiente capitulo De Pokémon Mystical Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!